¡Hola gente! ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy es 1 de septiembre y se celebra el Force Friday número 2 aquí en Perú. Toda la información sobre el evento en sí la voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video porque en realidad no soy muy fan de Star Wars y no me he enterado mucho de qué trata eso. Sé que hay sorpresas para los fans, fanáticos, acérrimos, algunas cosas muy limitadas en algunas tiendas. Así que igual visiten aquí la descripción de este video para enterarse de eso. Además de esas noticias del Force Friday número 2 aquí en Perú, Editora Book ha tenido la genial idea de publicar dos títulos el día de hoy. El primero de ellos es Darth Vader volumen número 2. Bueno, luego les voy a contar por qué aún no me lo he comprado. Y el segundo título es Star Wars la serie regular escrita por Jason Aaron y dibujado por John Cassidy. Y vaya que estos seis números han estado buenos. Han estado buenos, 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 buenos. Y no nos adentremos aún en spoilers. Y es que este video también voy a hablar de las series que he estado comprando de Editora Book. Los títulos de Star Wars obviamente que he estado comprando de Editora Book y que bueno, algunos ya lo habrán visto en videos anteriores tal vez. Porque uno de los primeros videos del canal es sobre Imperio Destruido de Editora Book que publicó hace dos años creo si no me equivoco. ¿Qué opino de estos seis números de Star Wars de Jason Aaron? Comencemos con el arte de John Cassidy. El arte aquí de John Cassidy está muy bueno, es muy detallista en cuanto a rostros. Sin embargo, creo que ha tenido mejores trabajos anteriores. Como por ejemplo, esa etapa que ya es reconocida por todos, la etapa de George Whedon en los X-Men. Conocidos como los Astonishing X-Men. En donde junto a Cassidy hicieron una de esas etapas memorables de este nuevo periodo 2000. Y que es muy recomendable para entrar al universo de X-Men si me lo preguntan. Y además no dejemos de lado el trabajo de Laura Martin aquí porque hace un trabajo muy bueno en el color. Y es que si bien John Cassidy hace un trabajo excelente en detallarnos rostros, uniformes, naves espaciales, escenarios. El color es muy bueno también, es indispensable para que esta serie continúe. Esos sables rojos y azules no se van a pintar solos. Y el trabajo de Laura Martin, hay que reconocerlo, es muy bueno también. Jason Aaron en los guiones pues tiene una labor muy grande, muy muy grande. Y es que tiene que enganchar a la gente nueva y quienes estuvieron antes de este nuevo reinicio. Debido a la compra de Disney en los derechos de Star Wars. Así que ha tenido esa labor grandísima. Sin embargo sabemos que es un escritor de gran experiencia. Sculpt o tal vez su nueva serie Southern Bazaars o como le dicen en España paletos cabrones. Han tenido muy buenas críticas. En Marvel también ha tenido muy buenas críticas a su etapa en Thor. Lo que si no ha tenido muy buenas críticas es por ejemplo su trabajo en Original Sims. Un evento que a mucha gente no le gustó y bueno ya en fin ya pasó. En cuanto a la historia de Star Wars tenemos una continuación de lo que nos dejó Star Wars A New Hope. La cuarta película que fue la primera en lanzarse y que luego cambiaron el nombre porque bueno en fin George Lucas. Entonces que me pareció estas primeras seis grapas. Que es lo que nos cuentan estas primeras seis grapas y primer volumen de Star Wars la serie regular. Tenemos casi dos historias medias paralelas. Por una parte al inicio nuestros personajes ya clásicos tienen que hacer frente a una base del imperio y tendrán que destruirlas. Básicamente hacerlas explotarlas y destruirlas. Pero a su vez ya sabemos que Star Wars está muy cargado de diálogos entre personajes que hace que esto no sea simplemente una batalla de disparos y láser. Sino que los personajes tienen un peso importante aquí. Y si me dejan decirlo creo que en estos primeros seis números el rol principal cae sobre Han Solo. Y tendrían que leer el cómic porque hay cosas que se le están agregando a Han Solo que no han salido en las películas. No se ha mencionado en ningún lado solo en estas seis grapas. Y luego de estos sucesos que ocurren en esta base secreta del imperio que quiere reunir recursos. Ya que luego de que spoilers en la película, en la cuarta película, la estrella de la muerte es destruida. Así que el imperio necesita recursos y tiene que hacer alianzas con gente que generalmente no está habituado a hacer. Como por ejemplo es Jabba the Hutt quien manda supuestamente a un emisario. En este caso es Han Solo para negociar. Y esto resulta en un desastre porque al final las cosas no salen como planean. Incluso salen muy heridos nuestros héroes. Siéndole ella quien los salve una vez más de estos apuros. En esos diálogos nos damos cuenta que uno. Luke no está muy seguro de lo que es ser un Jedi. Y es que en verdad nadie le ha enseñado lo que es ser un Jedi. Así que empezará una búsqueda para encontrar su camino como Jedi. Y su primer objetivo será visitar la casa de su maestro Ben Kenobi o Obi-Wan Kenobi. Y descubrir alguna pista que lo ayude a mejorar sus habilidades en este camino Jedi. Pero como sabemos nada resulta fácil. Sino que se encuentra con un enemigo muy clásico de Star Wars. De esta etapa de sus tres primeras películas de Star Wars. Por otra parte seguimos con Han Solo y Leia en esta discusión. Entre me gusta, si me resisto a que me guste. Si solo somos trabajando y solo quiero hacer mi trabajo. Ayudar a la rebelión en esta tarea y luego me voy. Un clásico clásico diálogo entre Leia y Han Solo. Mientras tratan de encontrar una forma de presionar aún más al imperio. Hay cosas que suceden aquí y son muy buenas. Muy buenas que están, que expanden al universo de Star Wars. Si me parece buena, ¿cómo lo narran? Sí. ¿Me parece bueno el dibujo? Sí. ¿Me parece excelente la historia? No. En realidad es una historia regular. Te diviertes si has visto las películas. Si es que eres súper fan de Star Wars. Porque vas a entender todas las referencias. Todas las naves. Todos los diálogos. Etcétera, etcétera. Yo no soy tan fan. Pero me han gustado mucho estos primeros seis números. Pero ¿pudieron ser mejores? Sí. Pudieron ser mejores, creo yo. Pero es que aquí Jason Aaron está yendo a la nostalgia. Al punto de quiebra. Ey, esto te va a hacer recordar a esa película que he visto en la infancia. Y que te gustó mucho. Y te va a sacar una sonrisa así no quieras. Más allá de eso, la historia está muy bien. Y es que además el final cansa perfectamente con el final de esta grapa del primer volumen de Darth Vader. ¿Y por qué no he comprado el segundo volumen de Darth Vader? Porque tenía dudas de que si esa historia hacía un crossover con este crossover, valga la redundancia. llamado Star Wars Vader Down, que mezcla estos dos títulos. Sin embargo, el segundo volumen termina en el número 12. Y Vader Down comienza en el número 13. Así que no hay problema. Puedo leer el segundo volumen sin perderme de algún detalle. Lo que sí molesta es que voy a tener que esperar un poco más para el segundo volumen de Star Wars. Sin terminarme en qué continúan estas tramas. Y es que además también el segundo volumen trae a un otro dibujante que me encanta. Que es Story Money. Y bueno, rápidamente para terminar este video. ¿Qué títulos he comprado de Star Wars de Editora Book? Pues por ejemplo, Imperio Destruido. Que me pareció muy buena. Arte de Chekchenko excelente. Star Wars Princesa Leia. Genial. Es una historia que justo sale de la cuarta película. Es como que inmediato. Y te cuenta qué es lo que pasa con la gente que estuvo en el planeta de la Princesa Leia y que fue destruido. Y la hace ver como una mujer de armas tomar una vez más. Me pareció genial. Luego compré el primer volumen de Darth Vader. Y luego ahora el primer volumen de Star Wars. No he comprado Obi-Wan. No he comprado Kanan. No he comprado Lando. No he comprado... ¿Qué más falta? Creo el Dark Mode. Tampoco los he comprado. Porque en realidad no me llaman la atención estos personajes. Incluso hay Poe Dameron. Y es que no me interesan mucho esos personajes. No he visto, por ejemplo, la serie Rebels o Clone Wars. Nada de eso. En algún momento compraré esos cómics. Quizás, de repente. Si es que en la nueva película de Star Wars el personaje de Poe Dameron se pone un poco más interesante. Quizás lo haga. Y bueno, esto, si has llegado hasta esta parte del video, es canon. O sea, es lo nuevo de Disney. Es lo oficial. Lo que Disney está planeando para su nuevo universo. Y nada. Si es que tienes alguna duda. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede con lo anterior? Con lo de Dark Horse. Pues, bueno, se consideran como leyendas o historias que nunca pasaron. O historias o cuentos, básicamente, ¿no? Así que, ese es un título que merece su apoyo. Porque está muy bueno. Muy bien editado. Calidad de book. Ya sabemos cómo es. Excelente. Y estas seis grapas por 44 soles. Un golazo. Portadasas. Portadasas de John Cassidy. Excelente. Y bueno, antes de irme. La leyenda de Wonder Woman. Renée Delis. Es la escritora y dibujante de este cómic. Y ustedes lo eligieron. Así que, esperen la reseña. Que el cómic también está muy bueno. No hay gente en el cómics. Y chao. Sí, lo sé. Me equivoqué. No es Jedi. Es Jedi. Mil disculpas por eso. No me crucifiquen. Gracias. No es Jedi.